Con mi mamá sola me siento muy bien y muy bien Y me mando a callar Por un momento a los ángeles que le quiero hablar Y me mando a callar A los seres de las llaves que le quiero conversar Y con mi mamá sola me siento con libertad Para decirle A tu lugar de llorar a tu lugar de Para pasar este mal Todo el paz o por sentir Ella no lo hace Ella no lo 다алы Para pasar este mal Todo pasa muy cerca Si no hay todo, un niño así ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!